La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Si digo que es blanco, resulta que es negro. Si digo que es águila, seguro que hay sol. Si estoy en el cielo, me siento en el infierno. Si piensas que me amas, estás en un error. Y la rata me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, mi jefe me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Si me echo un soplado, me sale con premio. Si quiero hacer reloj, resulta que no hay papel. Si voy a tirar al miedo, está ocupado el retrete. Mejor me agarro el pajarito y juego con él. Y la rata me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien.